La dejo en paz Al cabo y qué, al cabo y qué, si no me quiere, pues peor pastel Tengo ganas de que un día se le ablande su mirar Y me mire y se sonría y hasta quiera platicar Hasta entonces chaparrita, he de ser como hasta aquí Ya no enchueque su trompita, pues mejor diga que sí Si dice sí, la dejo en paz Como hasta me odia, la quiero más Al cabo y qué, al cabo y qué, si no me quiere, pues peor pastel ¡Gracias! ¡Gracias!